¡No hay por qué se vende! ¡Arremata! ¡Arremata! ¡Arremata tu maldición en este día! ¡Usted no me gane para acá! ¡Alabo Dios si puede! ¡Usted no me gane para acá! ¡Alabale! ¡Arremátalo! 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 Arrebátalo, arrebátalo, arrebátalo Arrebátalo, arrebátalo Arrebácalo, arrebácalo Mi familia es mía, mi familia es mía Mi casa es mía, mi familia es mía Mi familia es mía, mi familia es mía Mi familia es mía, mi familia es mía Diga, 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 d Es un서리za no viva El es ídolo, los ídolo, no tiene poder Los ídolo, los ídolo, no tiene poder Los ídolos, los ídolos que no tienen poder, que no tienen poder, que no tienen poder, que no tienen poder. Sácalo de este rico, no le prenda a mamero, sácalo de este rico, échalo en el sapaño, sácalo de este rico, no le prenda a mamero. Sácalo de este rico, sácalo de este rico, no le prenda a mamero, sácalo de este rico, échalo en el sapaño, sácalo de este rico, no le prenda a mamero, sácalo de este rico, échalo en el sapaño. que no tiene poder, que no tiene poder, que no tiene poder, si no tiene poder, que 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 no tiene poder, si tiene a la maría, si se sofría, si tiene a San Gregorio, si es demonio, si tiene a Candelo, no va por cielo, si tiene a Santa Clara, dime tu hermana, si tiene a Santa Marta, sácala de tu casa, 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 que no tiene poder, que no tiene poder, que no tiene poder, y no tiene poder. Sácalo de ese rincón, que no tiene poder, y no tiene poder, y no tiene poder, y no tiene poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!